Vamos con lo anunciado. Las autoridades informaron que el toque de queda y la ley seca redujeron las aglomeraciones a escala nacional durante el feriado de Navidad, por lo que se mantendrán el fin de año. Juan Pablo Ruiz tiene todos los detalles. Además, le vamos a consultar qué dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sobre la inauguración de la aerovía en Guayaquil. Adelante. Críticas para la alcaldesa de Guayaquil por la inauguración de la aerovía que generó aglomeraciones durante el fin de semana. Lo hizo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, durante el balance de las medidas adoptadas hace una semana para frenar los contagios de COVID-19. Yo no creo que es apropiado en una circunstancia así, cuando estamos evitando las aglomeraciones, que se dé una inauguración en este punto. ¿Por qué no esperar unos días más? Son las aglomeraciones en Guayaquil los que nos tienen preocupados. Tenemos en la bahía un número que la alcaldesa no alcanza a controlar. Tenemos filas interminables para subir al aerovía de Guayaquil. Nos preocupa enormemente también eso. En otro tema, respecto a las aglomeraciones, las autoridades informaron que los indicadores han bajado, pero la gente sigue irrespetando el distanciamiento social. Del 17 al 20 de diciembre tuvimos 3.539 aglomeraciones en el país. Y del 24 al 27 tenemos 3.986 aglomeraciones. Hay un crecimiento del 13%. La realización de fiestas clandestinas preocupa a las autoridades. Si tuviéramos por cada persona que incumple la ley un detenido y puesto a orden de la justicia, saturaríamos primero cárcel y también el sistema de justicia. Además, el ministro de Salud anunció el primer ensayo clínico a realizarse en el Ecuador. Eso hay entre 5 y 8 mil dosis que nos permitirá valorar si es que los virus circulantes entre nosotros, los 25 que han sido identificados y que son únicos del Ecuador, están protegidos por la vacuna. La realización de este ensayo clínico estará supervisado por el Ministerio de Salud y busca identificar cómo funcionan las vacunas en la población ecuatoriana. Y entonces va a ser bien importante el hecho de que esta parte racial, la parte histórica de etnicidad, sea aprobada en nosotros. El ensayo clínico a iniciarse en los primeros días de enero de 2021 estará bajo la supervisión del Ministerio de Salud. Y lo más importante, permitirá por primera ocasión conocer los datos reales de cómo funcionan las vacunas, o al menos la vacuna china, en la población ecuatoriana.